El pasado martes 17 de noviembre, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, le otorgó dos reconocimientos a la empresa de servicios públicos de Guarne, resaltando así la calidad de su servicio. Hoy entregamos dos certificados, el de ISO 9000 y el certificado con la norma técnica de calidad en la gestión pública, NTCGP 1000. Después de por lo menos un año, año y medio de trabajo de las empresas públicas, ellos trabajaron en un sistema de gestión de calidad con el fin de ser coherentes con su misión, que es entregar unos servicios públicos con eficiencia, con calidad. Para la empresa de servicios públicos, estas distinciones representan una retribución a la dedicación y el trabajo que estuvieron realizando durante aproximadamente un año. Labor que le brinda la oportunidad de obtener la certificación. De verdad que es muy importante porque es un trabajo en equipo, es un resultado colectivo de haber trabajado, de habernos esforzado y representa una semilla que se le deja a la empresa y que abre puertas a un mayor desempeño, a mayores servicios, a mayor atención, a mayor calidad, a mayor competitividad, incluso a liderazgo en nuestra región. Para mí representa mucho porque es como mostrarle a toda una comunidad obras muy bonitas que se han hecho y mostrarle los servicios que está presentando, le está prestando la empresa de servicios públicos a la comunidad. Estos reconocimientos tienen una vigencia de tres años, pero anualmente las empresas que han recibido esta certificación pasan por un proceso de auditorías, con el fin de monitorear que los servicios que se prestan sigan cumpliendo los estándares de calidad.